Hola, ¿cómo están? Yo soy Lilia y les doy la bienvenida al canal. Y pues como pueden ver aquí, tengo ya mi caja de productos terminados de los últimos meses, así que les voy a platicar qué me funcionó, qué no me funcionó, qué sí me gustó y qué no de cada uno de estos productos. Como pueden ver, va a ser un videíto que puede resultar bastante largo, así que pónganse súper cómodos, vayan por un té, un café, algo de tomar y algo de comer para que veamos uno a uno estos productos. Los voy a ir sacando así como van saliendo de la cajita y vamos a empezar por un gran favorito. De hecho, no sé si vieron estos videítos súper cortos que subí de favoritos, 21 favoritos del 2021. Este fue uno de ellos, es el desmaquillante bifásico de Mary Kay. Este desmaquillante bifásico está increíble, la verdad funciona con todo tipo de maquillaje de larga duración, a prueba de agua, retira todo tipo de maquillaje bien fácil y rápido. Además, creo que el precio está bastante bueno y necesitas muy poco producto para que funcione, así que tiene un 10 de 10. Siguiente producto terminado, este exfoliante de la marca Tree Hut. De este le subí un pequeño reel con una combinación ahí de varios productos para que pudieran oler como a playa, a coco, a verano. Y la verdad es que este en particular me gustó mucho. El aroma, o es coconut lime, iba a decir el sabor, pero no, el aroma. Y algo que sí tengo que decirles es que sí es de ese tipo de exfoliantes que tiene partículas bastante grandes. Entonces, si eso no te gusta en el cuerpo, pues no te va a gustar. Pero la verdad es que yo lo disfruté un montón. Este siguiente producto yo creo que ya están hartos de tanto que lo recomendé, lo repetí, lo utilicé. Y bueno, solamente me faltaba sacarlo ahorita en productos terminados para ya poder darle cierre a ese ciclo. Pero la verdad es que me encantó. Y les estoy hablando del suero triple de Lancome. De este producto tengo un video completo diciéndoles como todos los beneficios, los ingredientes, cómo utilizarlos. Se los voy a dejar en la cajita de información por si tienen curiosidad. Pero prácticamente es un suero con acero hialurónico, con antioxidantes. Es como un todo en uno. Y me fascinó. Yo lo utilicé todos los días, día y noche, durante... Más o menos me duró entre dos meses y medio y tres meses y lo amé. No lo he vuelto a comprar porque, bueno, tengo varios en la lista que debo de estar probando y todo eso. Pero este yo lo recomiendo muchísimo. Me encantó. Siguiente producto, y este se lo quiero recomendar al mil por ciento a todas aquellas personas que tengan piel seca, piel deshidratada, pieles maduras y pieles que necesitan como una hidratación extra. Es esta de la marca Estederm. Estederm es una marca dermatológica que de hecho es como hermana de Bioderma porque son del mismo grupo, que es Grupo Naos. Y bueno, esta cuando yo la descubrí, la empecé a utilizar, es increíble. Me la recetó de hecho un dermatólogo al cual visité en tiempo de frío, o sea, en enero de este año. Y me dijo, sientes tu piel como un poco tirante. Yo le dije, la siento un poco deshidratada, como que le hace falta hidratación. Y me dijo, esta crema te la voy a recetar. Está buenísima, de la marca. Necesitas muy poco producto. Y me, o sea, me fascinó desde la primera noche que la utilicé. Solo la utilizaba durante las noches. A pesar de no ser una crema como tan densa, sí se siente oleosita sobre la piel. Pero a mí me encantó, en especial de verdad, en los meses de invierno, enero, febrero. Es la maravilla. O sea, de verdad, no puedo recomendarla más. Porque me gustó mucho. Y de hecho, todavía en primavera, y ya saben, como en ese cambio de clima, la seguí utilizando. Hasta que me la terminé por completo. Y recomendada, de verdad, muchísimo. Si tienes piel madura, creo, en especial te va a encantar. Vámonos con un par de toallitas desmaquillantes. Ya les he platicado en videos anteriores que no utilizo toallitas desmaquillantes para retirar mi maquillaje normalmente. Pero si se han dado cuenta en mi Instagram o aquí también en YouTube, he estado subiendo muchos reels de maquillaje, de productos, de swatches. Y para ese tipo de contenido sí las utilizo muchísimo. Estas son de una marca que se llama Just Two. Es una marca que la verdad está bastante accesible. La puedes encontrar en supermercados. Me gustaron un montón. Nada más les quiero decir. Funcionan súper bien. Son bastante anchas. Funcionan muy bien. Tienen un aroma muy, muy marcado. Estas, por ejemplo, que son de sandía. Muy marcada sandía. O sea, realmente estas yo no las recomendaría para el rostro. Pero funcionan muy bien para swatches. Retiran mucho el maquillaje tipo tinta y cosas así que se quedan en la piel. Perfectas. Pero el aroma a mí no me gustó demasiado. Y estas, estas las compré hace mucho. Y quiero recomendárselas porque también siento que son bastante buenas. Y como ya les dije, a pesar de que no las uso en el rostro, no se han secado. Y eso que las compré hace mucho tiempo. Son de un paquete de Sam's que puedes encontrar. Un paquete grande que trae creo que seis bolsitas. Iba a decir botes. Bolsitas de estas. Y todavía las sigo abriendo. Y están como si las hubiera comprado ayer. Entonces, estas sí me sorprenden. Y también al comprarlas en esta caja, la verdad es que siento que el precio al final salen bastante bien. Y te duran muchísimo tiempo. Este sí lo tengo que recomendar un montón porque de verdad me encantó. No es la primera vez que lo pruebo. De hecho, ya lo había probado años anteriores. Pero los redescubrí y me enamoré. Y es el limpiador de Aven. Este es un limpiador de su línea purificante y matificante. Es decir, que ayuda a pieles mixtas, a grasas. Yo tengo una piel mixta pero que tiene más tendencia a ser un poco seca en la periferia. Entonces, grasa aquí. Muy poquita grasa. Pero aquí sí siento a veces muy tirante la piel. Lo que me encanta de este. Número uno es que de verdad ayuda a limpiar y tener esa sensación de limpieza. Sin que yo sienta que la piel está extremadamente seca. O que me quitó como todos esos aceites buenos. O esa como confort en la piel. No. Número dos. En el tiempo que estuve utilizando este limpiador. Sí sentí un control de brillo cañón. O sea, yo generé muy poco brillo durante los meses que utilicé este producto. Mi acné no es un acné severo. Sí llego a tener brotes. En este momento tengo uno aquí muy pequeñito. Normalmente siempre son en los días previos a mi periodo. Y este producto en particular yo noté como los brotes sí seguían saliendo. Pero muy controlados. Uno o dos muy pequeñitos que duraban muy pocos días. Entonces, este limpiador de aven es un chef kiss. De verdad, está muy bueno. Y trae 200 mililitros que la verdad utilizándolo de manera consciente. Muy poquito. Una monedita de dos pesos a lo mejor cada vez día y noche. Te dura meses. Entonces, está bastante bueno. Y hace algunos meses tuvo un como nuevo empaque. No cambiaron la fórmula sino simplemente el empaque. Entonces, también se me hizo más fácil de sacar este empaque de tubo. Antes era como un bote y salía por la parte de arriba. Este que sale así que todo el tiempo está de esta manera. Hace que el producto salga súper fácil hasta la última gota. Siguiendo con el tema de los limpiadores. Tengo este de la marca Benton que también me acabé hace algunos meses. Creo que a principios de año. Este fue cuando me lo terminé. Y la verdad, siendo 100% honesta es bueno. Pero para mi tipo de piel yo lo sentí agresivo. A comparación de este que les estoy platicando del de Benton. Este de Benton sí sentía yo que me limpiaba súper bien. Me mantenía a raya la grasa o la generación del brillo a lo largo del día. Pero cuando lo aplicaba yo sí sentía. Luego, luego me tengo que poner crema o me tengo que poner algún hidratante. Porque sí sentía la piel tirante. Entonces, no fue el ideal para mi tipo de piel. Pero yo creo que si tienes piel grasa, te va a encantar. Bueno, también como pueden ver, me lo acabé por completo. Entonces, no estuvo tan mal. Pero sí es algo, por ejemplo, que yo guardaría más para la época de verano. O primavera, finales de primavera, todo el verano. En donde mi piel cambia un poco y sí empieza a generar un poco más grasa. Pero definitivamente no lo utilizaría para el tema del invierno o del otoño. Para mí sería demasiado secante. Llevo ya bastante tiempo probando esta marca de cabello. Y yo la amo. Es una marca con ingredientes de origen natural. Es vegana. Tiene como mucha esta como reparación a base de plantas. Me encanta. Tiene productos bastante buenos. Y líneas que realmente reparan el cabello. Y son súper suaves y bondadosas con el cabello. De hecho, no sé si se acuerdan. Pero otra línea, una línea rosita que se llama Nutriplanish. Es la que puse dentro de mi big box de Liverpool cuando hicimos esa colaboración. Y bueno, espero que les haya gustado tanto como a mí. Esta que se llama Botanical Repair. Yo la siento un poco más como para todo tipo de cabello que necesita hidratación y reparación. No al extremo. Entonces, esta yo es como para... Si tu cabello es normal, utiliza Botanical Repair. Me encanta, me gusta mucho. Yo sí siento que mi cabello es otro desde que utilizo este tipo de productos. O sea, me encantan, me encantan. Y lo que sí les recomiendo es que utilicen el Duo. Utilicen el shampoo y el acondicionador de la misma línea para obtener mejores resultados. Me había olvidado, pero tengo un tercer limpiador. Quería ponerlos todos juntos, pero bueno. Bueno, este es el de Drunk Elephant. La verdad, siendo súper honesta, no es que no me haya gustado. Pues obviamente me gustó porque me lo terminé por completo. Siento que es muy parecido al de Aven en cuanto a la textura. Y que es muy suave con la piel y te ayuda a matificar. Y se siente bastante bien. También la cosa es que siento que el precio está bastante elevado para que me ofrezca un mismo resultado que pueda obtener con una marca dermatológica que cuesta mucho menos y así. Entonces, este me gustó, pero no sé si lo compraría o lo volvería a utilizar. Y hablando de este tipo de productos que sí me terminé, que sí me gustaron, pero no me convencieron al 100%, tenemos este desmaquillante en bálsamo de la marca Sisley. Ustedes ya me conocen y saben que soy muy fan de los desmaquillantes en bálsamo porque no necesitas ningún tipo de bath, ni de algodón irreusable, ni nada. Con tus manos y un poco de agua puedes retirar muchísimo maquillaje y de una manera pues bastante suave. Porque con tus mismas manos lo estás haciendo, entonces te jalas menos, hay menos fricción, etcétera, etcétera. Y bueno, probé este de Sisley que yo tenía muchas altas expectativas, pero la verdad es que no está tan bueno. Siento que especialmente en productos o en maquillaje a prueba de agua me costaba más trabajo retirarlo. Y tenía primero que utilizar desmaquillante bifásico para retirar, por ejemplo, máscara de pestañas y después ya utilizar este como el desmaquillante para lo demás del rostro. Que siento que al final pues le quita como uso al producto, ¿no? Porque yo quiero que este haga todo. Entonces, sí, sí me lo terminé, como ya les dije. Yo no soy mucho de utilizar maquillaje a prueba de agua, en especial en el tema de los ojos. Porque como muchas veces me estoy maquillando, desmaquillando a lo largo del día, grabando varios videos en un solo día, pues la verdad es que este me sirvió perfecto, ¿no? Para ese tipo de maquillajes que solo lo voy a tener durante una hora. Pero sí siento que también por el precio y que no funcione tan padre como otros que he probado, por ejemplo, el de Clinique, sí, la verdad siento que no vale tanto la pena. Y otro limpiador del rostro que también me terminé es este de Nuxe. Y este, por ejemplo, se los quiero recomendar al mismo nivel que el de Aven porque también me encantó. Este, a diferencia de los otros que les he mostrado en el video, sale con textura de mousse, lo que yo siento que hace que te dure muchísimo, muchísimo más tiempo que los que son súper líquidos. Cada vez que pruebo un producto o un limpiador de rostro que sale ya como efecto mousse ya con la espuma, yo siento que me dura meses y meses y no se me termine. Lo puedo utilizar en la mañana, lo utilizo en la noche, lo utilizo en medio del día cuando estoy haciendo diferentes maquillajes. Me duró años, bueno, no años, pero sí me duró meses utilizándolo súper seguido y me encantó este. También es muy, muy suave con la piel. Creo que no se lo recomendaría tanto a pieles grasas, pero sí a pieles normales, pieles secas, pieles maduras porque es súper, súper suave con la piel y está padrísimo. Me terminé otro de estos desodorantes de Nivea. Esto se los recomiendo cada vez que hago un video de productos terminados. Creo que sí, Nivea es mi favorito en el tema de desodorantes. Me funcionan súper bien. Tienen los que son como Nivea Serum, que son aclaradores. No, los amo de verdad. En esta ocasión probé este que se llama Dry Comfort. Lo que me gusta de la marca es que sí tienen como diferentes variaciones en sus desodorantes. Y de verdad, cada uno que he probado, cada uno sí hace lo que dice. Este que dice que es Dry Comfort, sí te ayuda a mantenerte seca durante todo el día y a mí me encantó. Si me siguen por Instagram saben que en los últimos meses he sido la loca del spray fijador de maquillaje. Me he hecho muchísimo y en esta ocasión tengo varios que ya casi me termino. Pero en los últimos meses los que me he terminado son estos dos. El de Charlotte Tilburg que se convirtió en uno de mis favoritos porque funciona perfecto. Te mantiene el maquillaje en su lugar todo, todo el día y lo amo muchísimo. Y también me terminé este de la marca Beauty Blender que se llama Redue. Y este es especial como para que te deje ese tipo de look como mojadito. Entonces me han gustado bastantes. Pero sí, de entre estos dos, el de Charlotte Tilbury fue el que más me gustó. Siempre que utilizo suero de ácido y alburónico, primero me pongo un poco de mist o tónico sobre el rostro. Y el que utilicé en los últimos meses, o bueno, ahorita estoy utilizando uno que me encanta, que ya muy pronto va a salir en el siguiente video de productos terminados porque me queda bien poquito. Pero el que estuve utilizando mucho es este de Honest Beauty. Esta marca, si no estoy equivocada, es la de Jessica Alba me parece. Y la venden en Liverpool. Tiene como esta filosofía de que todo tiene que ser como clean, ya saben, con los mejores ingredientes. Y este mist, la verdad sí me gustó bastante. Me gusta también cómo sale el agua. O sea, como que sí es un mist bastante, bastante finito. No sale así como el chorro. Y la verdad es que me gustó. No sé si los mist sean algo en lo que se deba de invertir demasiado. Pero este está padre. Y cuando no uso un mist de belleza, utilizo agua termal. Ya también me terminé esta, que pues es la versión chiquita de una de las aguas de Aven. Cuando no uso un mist antes del ácido hialurónico, ya les dije, utilizo algún tipo de tónico o esencia. Y me terminé esta de Fresh. Este producto está buenísimo. También te puede durar meses porque no tiene como el mist como tal, el aspersor, sino que simplemente sale de esta manera y te la pones en las palmas de las manos y te das unas pequeñas palmaditas. Entonces necesitas muy, muy poco producto cada vez. Y la verdad, este que tiene cambucha, que tiene como un tipo como de sensación ligeramente oleosa, que da muchísimo confort sobre el rostro y hace que la piel se sienta súper hidratada. Este producto me parece que lo pueden encontrar en Sephora. Obviamente después de aplicarme cualquiera de esos productos, me pongo mi suarito de ácido hialurónico. Para mí creo que ya es un sí o sí de mi rutina, tanto de día como de noche. Y en esta ocasión me terminé estos dos. Este de Eucerin yo quería amarlo. La verdad quería amarlo porque la fórmula es bastante buena. No se siente pegajoso sobre la piel, se absorbe bien rápido. Pero es que no me termina de convencer el aroma. Cuando sale justamente del botecito, tiene un aroma que a mí me parece que huele a alcohol. Pero no, no es alcohol. O sea, no es como un aroma raro. Y no sé, no me termina de convencer. No seca para nada la piel, la piel no se siente tirante, no. No es eso, o sea, no tiene como un porcentaje de alcohol alto que yo diga, uff, huele demasiado. No sé por qué a mí ese aroma en particular me huele a alcohol. Y después de unos segundos ya como que huele un poco perfumado. Entonces, la fórmula es buena, pero no me encantó el aroma. Y este es el de Gok. Este la verdad me gustó bastante. Lo sentí súper confortable sobre la piel. Y me gusta en especial para preparar la piel antes del maquillaje. Vigan, ya empezó a llover. Espero que no se meta demasiado el ruido de la lluvia en el micrófono. Esperemos que todo esté bien. Pero ya casi terminamos. Ya solo me faltan como unos 8, 10 más o menos. De protectores solares me terminé estos dos. Ubi Defender de L'Oreal es mi protector solar favorito de gama de supermercado. De verdad que lo amo. Creo que tiene un precio bastante accesible. La textura es perfecta. No deja ningún tipo de... No se siente sticky. El maquillaje se ve súper bien arriba. No deja blanco. Entonces, para mí tiene las tres Bs. Bueno, bonito, barato y además efectivo. Y también me terminé este que es el de La Gouche-Posay. Que de hecho, lo sabría al mismo tiempo. Porque hice un video como de comparación de la textura, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que está bastante bueno. Lo único que sí tengo que decir es que este tiene fragancia. O sea, toda la lista de ingredientes es igual. Excepto que este tiene fragancia y este no tiene fragancia. Se sienten muy, muy parecidos. Y también este Antelios de La Gouche-Posay me gusta un montón. De bálsamos labiales me terminé estos dos. También yo soy una freak de cuidar mis labios. Creo que es de las cosas que más sufro de resequedad en esta zona. Así que sí, sí lo utilizo bastante seguido. Para el cuidado nocturno utilizo muchísimo este que es el Aquaphor de Euserine. Es como una pastita bastante densa que la puedes utilizar como toda la noche. Y en la mañana amanecen los labios reparados. Y para preparar mis labios antes del maquillaje siempre o casi siempre utilizo el de Nudestix. Este me fascina. De hecho, se me terminó este. Luego, luego abrí otro. Lo que me gusta mucho de este es que te repara los labios en cinco minutos. No es un producto que yo me dejaría toda la noche. Pero sí para antes del make-up. En lo que te preparas la piel o en lo que haces tu maquillaje. Y al final te retiras el exceso. Tus labios están súper tersos, un poquito plumpy. Me parece un gran, gran producto. Y creo que de todos los productos de Nudestix, de cuidado de la piel, este es mi súper favorito. Pero hablando de la marca, la verdad es que es una de mis consentidas. Ustedes saben que yo trabajo con ellos. Pero la verdad es que yo uso muchísimo sus productos. Este es un hidratante que también funciona. Puede ser una doble función como mascarilla nocturna. Y este es un exfoliante que yo utilizo mucho en la ducha. No nada más en el rostro, pero también para exfoliar mis axilas. Entonces, estos dos me encantan. Otro suerito que me fascinó. Ya me lo terminé por completo. Y de hecho, les hice real. Este sí creo que no lo subí a YouTube, pero está en mi Instagram. Y es el suero de Caudalie. Este es un suero que puedes utilizar tanto de día como de noche. Aunque yo solamente lo utilicé en las noches. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuáles fueron los cambios que yo sentí desde que comencé a utilizarlo? Y ahorita que ya me lo terminé. Yo sí sentí que mi piel se ve más firme desde que lo empecé a utilizar. O sea, no... Este es un suero anti-envejecimiento. Y tiene como un complejo, un compuesto que es especial de Caudalie. Para esta línea que te ayuda como a todos los signos del envejecimiento. Ya saben, manchas, líneas finas de expresión. Todo ese tipo de cosas. Pero en donde yo siento que vi un cambio es en la firmeza de mi piel. Y a mí me encantó. La verdad, no sentí que me durara tanto tiempo el producto. En especial porque solamente lo utilizaba por las noches. No sé si a lo mejor estaba utilizando mucho. Cuando fui al spa de Caudalie. Que de hecho tiene un spa aquí en Antara. Por si alguien gusta. Está delicioso. Me dijeron que más o menos me debería de durar unos dos y medio meses. A mí siento que me duró dos meses. Pero me encantó. Creo que también tiene un poco que ver con que al principio estuve en una campaña con ellos. Y bueno, usé más producto para la grabación, las tomas, la textura, etc. Entonces pude haber desperdiciado un poquito al principio. Pero el producto está increíble. O sea, me encantó como suelo nocturno. Y lo recomiendo al 100. Y otro producto que también sigue mucho con esta temática de firmeza es esta crema de Kiehl's. Esta es una crema que también está indicada para los signos del envejecimiento. Que por cierto, no probé estos dos productos al mismo tiempo. Primero me terminé esta y después comencé a utilizar este suerito. Esta crema de Kiehl's me gustó mucho, la disfruté mucho. Y también les quiero dar un tip. Creo que funciona súper bien para la firmeza de esta parte como del escote y del cuello. Hay veces en que pruebo los productos no necesariamente todos en el rostro. Sino que voy aplicando a ver qué pasaría en el escote, qué pasaría en las manos, ¿no? Para como darle otro tipo de uso. Y también poderme terminar y probar más productos. Y esta cremita fue de esas en las que estuve probándola más en el cuello y escote. Y me funcionó perfecto. Cremita de ojos que no me funcionó. No vi ningún tipo de efecto. Tenía altas expectativas. Pero no más, no me funcionó. Es esta de Dior. Este es un concentrado para los ojos de Dior. De hecho, creo que estos productos, los de la tapita o de este tipo de empaque como dorado, son de los más caros de la marca. La línea es Dior Prestige. Y yo no vi ningún tipo de cambio. Es una consistencia también bastante, bastante pesada. Como, o sea, si tú haces esto, no baja, no sales como una mantequilla. O sea, y cuando está sólida la mantequilla. Y la verdad es que no sé si no es para mi tipo de piel o necesidad. A lo mejor está más indicada para pieles maduras. Pero yo no vi ningún tipo de cambio y me terminé toda. O sea, realmente no... Le di muchas oportunidades y no me funcionó. Y algo parecido pasó con este producto de J.Lo Beauty. De toda esta línea de skincare, ya tengo video de primeras impresiones. Por si quieres verlo, te lo voy a dejar en la cajita de información. Pues igual que la de Dior, la verdad es que no me encantó. Es una consistencia bastante densa. Igual no sentí que me hiciera un gran efecto o un gran antes y después. Prefiero por mucho la cremita que les recomendé de este derma al principio de este video. Tampoco tenía muchas expectativas después de leer reseñas y de ver videos sobre la marca de J.Lo. Pero dije, bueno, le voy a dar una oportunidad. Y no, no siento que valga la pena. En cambio, esta de Guerlain sí está muy buena. Esta es de su línea Abeja Real que tienen muchos productos que están increíbles. Tienen un contorno de ojos que está padrísimo. Y también el aceite facial me fascina. Y bueno, este es el hidratante de día porque también tienen un hidratante que es de noche. Pero la verdad, este está buenísimo. Está un poco elevado en el precio, pero sí siento que vale la pena. Hace exactamente lo que dice. Y tiene como todos estos ingredientes que vienen de la jalea real que lo hacen súper hidratante y te dejan la piel bastante tersa sin sentirse oleosa. Tiene una consistencia como aterciopelada tipo primer que ayuda muchísimo también para que la base de maquillaje se funda muy bien sobre la piel. Y esta sí me gustó. Y ya por último, el único producto de maquillaje que me he podido terminar en los últimos meses. No porque no use maquillaje, sino porque pues de ese sí tengo mucha más variedad. Y voy utilizando las colecciones nuevas. Y voy haciendo looks con diferentes cosas. Pero bueno. Es este corrector de Clinique. Tal vez no se ve terminado porque la verdad es que todo esto que está como alrededor no quiere salir. Ya intenté como rasparle. No sé si ven ahí incluso unos como rayones. Pero también algo que les quiero decir es que ya sale un poco seco. Entonces la verdad ya no funciona igual que al principio. Pues decidí que ya llegó al final de su vida. Y me encantó. O sea, este es una de las, ya les dije, pocas cosas de maquillaje que realmente sí me terminé. Tengo video de reseña de esta línea Even Better de Clinique ya en mi canal. Se los voy a dejar también en la cajita de información para que lo vean. Pero está bastante bien. Y además del otro lado tiene su esponjita que en este no lo utilicé. Pero en el que estoy utilizando ahora. Porque abrí uno nuevo porque sí me encanta la fórmula. Ya utilicé la esponjita para cuando lo traes en la bolsa y no tienes con qué aplicártelo. Está bastante bien. Y me gustó mucho esta fórmula. Y el tono en especial está perfecto para mi tono de piel. Y listo. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Que hayan llegado hasta el final. Porque sé que es un video bastante largo. Pero bueno, cualquier cosa nos leemos en los comentarios. Ahí quiero que me dejen sus sugerencias para nuevos videos aquí en YouTube. De estos largos que yo sé que a muchos de ustedes les gustan. Y pues nos vemos en el siguiente. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.